¿Qué es el Estado fallido? Y de que no tiene control de todo el país. Tampoco le gustó, que su socio, el Chapo Guzmán apareciera en la revista Forbes, como uno de los hombres más ricos del mundo. No se sabe si el enojo fue por envidia o porque el mensaje implícito, señala que México, es un paraíso y refugio de narcotraficantes donde se les protege, y permite actuar con impunidad. Calderón justificó, que México no es del todo culpable de enviarles droga a Estados Unidos de América, pues ahí está la demanda, más de 30 millones de adictos. Una opinión cínica, si se ve que México también envenenado por las drogas, lo que afecta a todas las estructuras sociales, económicas y políticas del país. Y para redondear este punto, el marco mexicano, además de controlar el mercado de las metanfetaminas en el mundo a partir de Felipe Calderón, que es más redituable que la cocaína tiene presencia, en casi 50 países en el mundo. Ante eso, ¿cuál es el pretexto? Con los gobiernos panistas, los ingresos provienen de la venta del petróleo, las remesas de mexicanos expulsados, del país por falta de empleos y sobre todo de la exportación de drogas a los Estados Unidos de América. Si la producción de petróleo o remesas de los braceros bajan, será muy difícil equilibrar la economía nacional sin los beneficios del narcotráfico. En fin, Obama puede tratar de ser diplomático, pero la realidad es difícil de ocultar, la corrupción nos está matando. El programa de South Park trata sobre la captura de delincuentes extraterrestres a quienes se les mata, y quita el dinero, y se reparten el botín entre los países del mundo. El caso, es que Felipe Calderón se gastó el dinero mal habido antes de tiempo y como siempre los Estados Unidos de América tienen que mentir por él. Lo que nos trae a la memoria, el decomiso de dinero supuestamente proveniente de la pseudo-efedrina al chino Yigón. Importante para entender la metáfora del programa en lugar de extraterrestres, entiéndase narco, y el lugar de la policía espacial, léase opinión pública. ¡Oh, oh, oh, Dad, ¿qué estamos haciendo? ¿Estás relajado, Dan? ¿No crees que te pueden mantener todo el espacio para ti mismo? ¡Era es, esto es todo nuestro planeta, el espacio para todos nosotros! ¡Era América shares ese espacio con el resto del mundo, o nos vamos a decir los espacos! ¡Allá, fine, look, hay plenty de espacio para ir a la parte. Gracias a nosotros, nuestro planeta es rígido, son! ¡Oh, no, no, China, we get to keep the ship! ¡Because we killed the alien, ya boner! ¡Oh, oh, come on, England, you got just as much of the space cash as everyone else! ¡Oh, crap, it's the cops! ¡Hang on! ¡Oh, hey, space officers! ¡Looks like the alien criminal did land here, after all! ¡Oh, that, you were talking about that alien! ¡Oh, yeah, that one, he was here, yeah, he landed here, but we, we killed him! ¡And so, did you find the missing space cash? ¡No, space cash, no! ¡There wasn't any space cash! ¡Well, maybe someone else on your planet knows where it is! ¡Hey, uh, any other countries see any space cash? ¡No space cash! ¡No, no, no, no! ¡Yeah, it doesn't look like the space cash was ever here! ¡Uh-huh! Guess he must have dropped it off at some other planet! ¡Probably! ¡Well, you folks all take care now! Just one more thing, Earthlings, uh, we had some images done of your planet and appears that one of your poorer countries, Mexico, has built 32 new hospitals and seven water parks in the last four days. ¡Oh! ¡Yeah, Mexico! You know, oh, oh, yeah, all of us other countries chipped in and, uh, gave Mexico some aid. Yeah, they really needed new water parks. ¡Uh-huh! Have a good day. Hey, hey, Mexico! ¡We said no spending the space cash yet! ¡What the hell are you doing?! ¡Will some country that speaks Spanish yell at Mexico, please?! ¡They're gonna ruin everything!